Como en un sueño Sin yo esperarlo Te me acercaste Y aquella noche Maravillosa Tú me besaste Y en el hechizo De tu sonrisa Había ternura Y en esa entrega De tus caricias Tibia dulcura Pero el destino Marca un camino Que nos tortura Y entre mis brazos Quedó el espacio De tu figura Y desde entonces Te voy buscando Para decirte Que como un niño Cuando te fuiste Me quedé llorando O Tienes entrega de tus caricias tibia dulzura Pero el destino marca un camino que nos tortura Y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura Y desde entonces te voy buscando para decirme Que como un niño cuando te fuiste Me quedé llorando Gracias por ver el video